Hola chiquillos y chiquillas, espero que estén muy muy bien. En el vídeo de hoy les traigo información acerca de la actualización en beta, así que si quieren saber de qué se trata, quédense viendo este vídeo. Les cuento, hay una actualización nueva en la versión beta, donde renovaron la constelación tanto de amistad como de los espíritus estacionales o normales. Recuerden que esto está sujeto a cambio, no se sabe cuándo llegará al live, así que bueno, en la lista que dio TGC sobre la versión beta es que llevará un buen tiempo para probarlo, para hacer algunos ajustes antes de ser lanzado al live. El botoncito de constelación ahora está solito y al pincharlo aparecerán dos pestañas, tanto de constelación de amistad como la constelación de los espíritus normales. El objetivo de esta actualización es ampliar la constelación de amistad a 140 amigos visibles, ya que actualmente solamente se muestran 72 amigos. Las constelaciones que estoy marcando son los favoritos y al pinchar uno de ellos se ampliará la constelación y podrás ver a tus amigos. Además puedes editar el nombre de la constelación, yo por ejemplo le puse familia. Por otro lado, si no quieres que tu amigo esté en esa constelación, lo puedes cambiar a otra al que tú gustes. Aquí les doy un ejemplo. Pinchamos el botón de constelación y elegimos dónde ponerlo. Como ven, mi amigo ya fue cambiado de constelación y ahora puedo editar el nombre al que ustedes quieran claramente. La constelación que parece un sistema solar, ahí quedarán los amigos random, es decir, los que no son favoritos. Cuando una persona te encienda luz o te mande corazón, se verá así. Obviamente TGC dice que eso aún tiene que arreglarse y hacer algunos pequeños ajustes para que se note que te van a mandar luz y tú las puedas devolver, obviamente. El botón tanto para agregar amigos y para bloquear se ve totalmente fácil. La constelación de los espíritus estacionales se vería así. Para poder ver los espíritus, tienes que pinchar la constelación y se va a ampliar para que puedas ver los cosméticos, los artículos de los espíritus. Listo chicos, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos estamos viendo en otro contenido. Chau chau.